La Iglesia de Jesucristo de los Santos Todos los seres vivos dormirán antes de lo habitual. Antes de lo habitual desaparecerá el sol para siempre. Y los colores se oscurecerán. Los pájaros en sueños arrojarán sus últimas plumas, llenando el cielo con color y forma. La Iglesia de Jesucristo de los Santos La abominable reina de las sirenas y sus secuaces vendrán desde los desiertos hasta la ciudad. Arrastrando con ellas hasta la última partícula de arena y la arena bronceada fluirá lentamente por los bulevares como el cobre fundido. La Iglesia de Jesucristo de los Santos Solemne, como el vino en las bodegas. Y a medianoche, todas las bombas y misiles artificiales estallarán espontáneamente. Y los océanos se vaciarán en las ciudades. Y las ciudades se hundirán en los océanos. Las palomas de la paz perecerán las primeras. Los olivos se convertirán en polvo. El monte Ararat se convertirá en un volcán para nunca más recibir un arco. Y la noche se ahogará. Y la noche acabará. Consigo. Y con todo. Y la noche se ahogará. Y la noche se ahogará. Y con ella. Todo. Y la noche se ahogará. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video